De regreso continuamos con más información. Quiero platicarle, vaya, empresarios restauranteros han levantado la voz y lanzaron un ultimátum a las autoridades para frenar los altos costos en las tarifas por el consumo de energía eléctrica. Esta noche quiero agradecerle a Alejandra Pacheco Montero, quien es la presidenta de la Cámara Nacional del Ministro de Restaurantera, que nos acompañe aquí en el estudio. Alejandra, un gusto darte, buenas noches. Gracias Tony, gracias por la invitación. Y pues bueno, agradezco este medio para poder dar a conocer nuestra postura, para alzar la voz. Estamos los restauranteros, y no solo los restauranteros, hay que decirlo, todos los empresarios, micros, pequeños y medianos, ya con el hartazgo total con esta situación que está pasando con la Comisión Federal de Electricidad. El día de hoy encabezaste una conferencia de prensa acobijada de varios empresarios restauranteros. Quiero, si me lo permites, presentar lo que fue esta conferencia de prensa para poder abundar un poco más con la entrevista. Es así como integrantes de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados mostraron su impotencia ante los cobros excesivos de la Comisión Federal de Electricidad al sector empresarial, quienes señalaron estar hartos de que ninguna autoridad tome cartas en el asunto. Alejandra Pacheco Montero, presidente de la CARIAC, exige a las autoridades estatales que se involucren en el tema, para que le den una pronta solución, puesto que el 90% de los afectados son microempresas, que han tenido que cerrar sus puertas debido a las altas tarifas. El cobro excesivo y la negativa de la Comisión Reguladora de Energía para disminuir los montos de los residuos de luz genera cierre masivo de empresas en todo el país. Yucatán no será la excepción de continuar con esta cascada de aumento, por lo que exigimos a las autoridades estatales que se involucren en el tema y nos apoyen a nivel federal para tener una pronta resolución. Además, señaló que este problema afecta a todas las industrias y no solo a la restaurantera, ya que empresarios no afiliados a la CARIAC han llegado a pedir ayuda para la pronta solución. Los empresarios estamos cansados de ser el chivo expiatorio en cada gobierno. Que la carga fiscal y económica sea siempre para nosotros, quienes somos el principal generador de empleo, los que sostenemos la economía local. Ya basta de llenar las arcas a costa nuestra. Estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. Se han mandado más de 1.700 denuncias ante la Profeco, de más de 20 empresas en la industria restaurantera, entre ellas franquicias pequeñas y medianas, y empresas del estado de Yucatán. No vamos a permitir que estos cobros dejen sin sustento a miles de familias en Yucatán, el cual está quedando de manifiesto y que ponga en riesgo los trabajos que tenemos el día de hoy. Con información de momento, reportando para Eclipse Noticias, Wilberto. Eclipse, Televisión Digital. Wow, Alejandra, ¿estás molesta o estás decepcionada de quienes hoy tienen la posibilidad de apoyar al sector empresarial y no han hecho nada? Pues mira, la verdad es que estamos hartos, estamos de alguna manera muy molestos con todo lo que está pasando. A veces nos sentimos con las manos atadas y a mí que me toca representar a un sector tan noble, tan trabajador, que todos los días se levanta desde las 7 de la mañana o más temprano para tener jornadas de 10, 12 horas, de lunes a domingo, y que luego termine viendo sus utilidades, pagándolas para la Comisión Federal, entre otros temas también que hemos estado muy fregados en estos últimos años. La verdad es que es decepcionante. Yo me siento con la responsabilidad de abanderar este proyecto para los restauranteros, que de verdad que todos los días me hablan preocupados, sintiéndose con la soga al cuello, angustiados, estresados, y pues bueno, necesitamos alzar la voz. Hemos llamado a todo el sector empresarial, no solamente a los restauranteros, incluso no solo a los socios, porque sabemos que al final todos estamos metidos en el mismo barco y en medida que todos podamos hacer la unión para seguir, pues saldremos con alguna solución. Comentabas, Alejandra, en esta conferencia de prensa que hoy por hoy el sector restaurantero está haciendo préstamos, pero no para crecer, sino para pagar a los proveedores. ¿Esto es preocupante? Sí, Tony, la verdad es que es lamentable que mucha gente me ha dicho, ha le tenido que pedir préstamos para pagar mi luz cuando es un gasto corriente, cuando una empresa realmente, cuando es un tipo de préstamos para crecer, para invertir, para salir adelante, no para un gasto corriente. Y así como eso te puedo mencionar, gente que ha tenido que salir de la empresa familiar para buscar trabajo porque no da para la nómina. Entonces, así como te puedo mencionar muchos casos en temas de prestaciones para la gente, recortes de personal, y pues bueno, es algo que está yéndose de encascada porque ya los proveedores ya nos vienen a subir los precios, y esto al final es un tema que va en aumento, no vemos hasta dónde va a parar. Y es por eso que al final nosotros nos pronunciamos en contra, nos pronunciamos con un hartazgo. A nivel nacional, las cúpulas empresariales han estado platicando sin llegar a ninguna negociación que nos pueda tener un resultado favorable. Entonces ya necesitamos alzar la voz con todos, salir todas las empresas juntas, independientemente, no solo los restauranteros. Ya estamos platicando incluso con el Consejo de la Organización Empresarial para hacer algo más de lo que se está haciendo. Tuviste voz enérgica, el mensaje creo que fue muy claro. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué es lo que esperamos de las autoridades en general? Mira, sabemos que al final es una rueda de prensa, muchas veces se apaga a los dos días, nosotros no vamos a parar. Te puedo decir que ya nos estamos organizando para hacer diversas manifestaciones hasta encontrar los resultados que nosotros estamos buscando. Y por supuesto también ya nos estamos asesorando en cuestión de amparos para poder tener esa personalidad jurídica, tener ese apoyo también que es muy importante. Independientemente si tengamos el resultado o no, vamos a luchar, vamos a pelear hasta las últimas consecuencias, buscar los resultados que queremos porque realmente es una burla. Hemos visto cómo han pasado situaciones donde se han llevado todo el dinero que tenemos del país, la parte productiva es la más afectada. Hemos visto cómo se condonan, cómo se perdonan diferentes saqueos a nivel nacional y pues bueno, nosotros somos los más afectados y esto no es justo. Necesitamos hacer algo todos juntos, la parte productiva, los empresarios. Te recuerdo que el 90% de las empresas de este país son micros, pequeñas y medianas empresas. Les aumentas 500 pesos, mil pesos a una empresa, la dejas con ligeros aprietos. Y ya obviamente hay diferentes aumentos que van desde los 5 mil a 10 mil pesos que representan muchas veces toda la utilidad de un mes. Entonces ya no hay manera de poder continuar con esto. ¿Cuál es el escenario más crítico en primera puerta? ¿Despidos, cierres de negocios? Ya estamos empezando a ver ciertos recortes de personal, ciertas, ya gente que pensaba invertir en ciertos proyectos para crecimiento, usualmente se han ido para atrás. Diferentes prestaciones que están dando muchos restauranteros en mi caso, ya las han ido bajando, además de todas las actividades de ir bajando el tema de la luz, bajando el aire acondicionado. Este tipo de acciones que de alguna manera también van a desembocar en desempleo y posteriormente también pueden ir ocasionando el cierre de negocios. Es muy importante que los empresarios medianos y grandes tal vez puedan aguantar un poquitito, pero los grandes que son el gran porcentaje de lo que mueve a México es lo que se está lacerando aún más. Y quiero recordarte que al final parte de las empresas que hoy en día tenemos en las empresas yucatecas son empresas que llevan muchos años. Muchas veces no es tanto lo que ganan en sí, sino todo el amor, la tradición familiar que llevan. Hay patrimonios de muchos años en juego y todo por una decisión de ir quitándonos números rojos por malos manejos durante décadas. Y es lo que nosotros no estamos, estamos en contra y por eso es que lo decimos y estamos luchando para que al final esto se revierta. Y no solo que se revierta, que es muy importante, porque hay que recordar también que Yucatán tiene los precios más altos de la luz eléctrica en todo el país. Entonces también queremos esa homologación de precios y por eso es que al final también lo estamos metiendo en esa lucha. Hoy levantan la voz y hacen un pronunciamiento ante la opinión pública. Hoy me acompañas igual para que la gente lo conozca, pero ¿han hecho ustedes algún acercamiento con autoridades, con políticos, diputados, senadores? Sí, hemos hecho algunos acercamientos. De hecho, hemos visto en la tribuna que se han alzado la voz ante estos temas. Tristemente, las únicas personas que pueden decidir sobre esta situación, si va a favor o en contra, es la Comisión Reguladora de Energía, que hay que dejarlo muy en claro. Ellos son los únicos que pueden decidir si el precio baja, si el precio sube, si las fórmulas se cambian. Y es ahí donde hemos visto un total rechazo, una total cerrazón ante buscar ciertas soluciones. Se están haciendo fórmulas matemáticas sin darse cuenta de todo el daño que tiene social y económico al Estado, sin tener esa sensibilidad hacia esa parte productiva que tanto trabajamos todos los días, los pequeños y los medianos empresarios, los chiquititos ni qué decir. Y pues bueno, es algo que al final nos duele, nos da mucho coraje y no vamos a parar hasta continuar con esto. Perfecto. Pues nosotros también seguiremos junto contigo levantando la voz para esperar una respuesta por parte de las autoridades. Alejandra, aprecio mucho que hayas aceptado la invitación para platicar esta noche con nosotros. Gracias a ti y de verdad, apóyenos todos a difundir esta información. A veces nosotros como familias no entendemos la gravedad de esta situación. Te puedo decir que hay aumentos que van no solamente de 5 mil pesos, 10 mil pesos, hay muchos que se han disparado hasta 100 mil pesos y evidentemente no hay negocio que pueda funcionar ante estos pagos tan absurdos. Y pues bueno, seguiremos trabajando con eso. Y gracias a ti por la apertura en tu medio para continuar y dar a conocer esta situación. Eres muy amable. Estuvo con nosotros Alejandra Pacheco, quien es la presidenta de la Canirac. Vamos a una pausa, regresamos con más. Gracias.